Te juro que te pongo en el segundo tiempo, mirá, ocho goles, hoy miraba el récord de Benítez, ocho goles, todos en el segundo tiempo, todos de distintos asistidores, jugada personal, tienes asistencia de Ross, de Yuya, de Manicero, tienes un gol de penal, o sea, no te falta nada. ¿Llegaste a escuchar? ¿Nos llegaste a escuchar? Sí, Carolina, sí, gracias, buen día, buen día. Te hice una presentación, creo que no llegó a escuchar, dije, ocho goles. Sí, 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 se escuché, se escuché, se escuché. La parte que iba a ser suplente también, esa parte también, Luis. Sí, 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 me dijo yo que si fuera el entrenador, no lo pusiera en titular. Pero escuchaste lo que dije de los goles, ocho goles, asistencia de Ross, Yuya, Manicero, de penal, una jugada personal, no te falta ningún gol. Sí, 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 ¿para qué? Se han dado así los goles y todo desde el banco, como lo dices tú, ¿no? Todo desde el banco entrando. ¿Y cómo es esto de tener que entrar en momentos determinantes? Porque, a ver, también en esos goles, tienes goles contra Grau, que fue un partido durísimo, porque era un partido de gol de ida y vuelta. Tienes los goles contra Cienciano, que fue una remontada que uno entiende que tiene más sabor a victoria que a empate. Digo, ¿cómo se vive ese momento personal, Luis? La verdad, Carolina feliz, ¿no? Por el momento que vive el equipo, primero en lo grupal y luego en lo personal, que también me vienen saliendo las cosas bien. Si bien es cierto, los goles vienen desde el banco, ¿no? Y hay que aprovechar, creo que para uno se trabaja en la semana, ¿no? Para estar preparado para las órdenes del técnico, si te pone un minuto o si te pone los 90. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia, te saluda Maxi Mendaña, un placer conversar contigo, felicitarte por este buen momento en lo personal y también del equipo de Sport One Cayo. Y te quería hacer la consulta, ¿es algo como tácito que uno ya sabe que va a entrar Benítez? O sea, ¿eso está conversado con el profe? De hecho, porque hay algunos técnicos que lo conversan, le dicen, hey, Luis, minuto 15 del segundo tiempo, ¿estás adentro? ¿Es así? ¿O sea por circunstancias del partido al partido? Este, buen día ante todo, Maxi. No, creo que Carlos, la verdad, es un entrenador que en la semana no te da el once, te lo da con decirte que el once te lo da el mismo día del partido en la charla final. Por eso uno no se siente seguro ni nada, ni sabe que va a arrancar. Como te repito, el mismo día del partido, Carlos nos da la alineación, la charla final y es ahí donde te das cuenta de que si vas al banco o vas a los once. Pero de ahí, sobre entrar, creo que Carlos le gusta, él me lo dice, que le gusta la manera que siempre entra a los partidos. Es su manera de ver, ¿no? Yo creo que todo jugador anhela arrancar, ¿no? Pero son decisiones de él y, pero siempre me lo dice, no, a mí me gusta cuando entras. Eres un jugador que me da, me da, este, es muy productivo cuando entras y nada, hay que respetar la decisión de Carlos y hay que aprovechar la oportunidad y la confianza que te tiene, ¿no? Sí, y yo creo que también, no sé si es muy cabulero el técnico, pero también esto de que entres siempre y que marques el gol, me parece que también es importante. Y también en un esporo huancayo que me parece se adapta mucho para jugadores con tus características, porque es un equipo que mete un gol, no se conforma, sigue y sigue, no importa si va dos a cero, tres a cero, siempre va para adelante, ¿no? Es que, Carolina, esa es la idea de Carlos, ¿no? Creo que la mayoría de partidos, siempre que hemos empezado con el marcador arriba, siempre, Carlos, nunca, ¿no? Porque haces el gol, te tienes que tirar atrás. Es lo que trabaja en la semana, es que si tienes que liquidar al equipo en el primer tiempo, lo tienes que hacer para no darle vida como se dice al rival, ¿no? Creo que liquidando el partido va a ser muy fácil de llevarnos los tres puntos si lo liquidas en un primer tiempo. Ahora, Luis, te quería preguntar por tu momento personal, estaba revisando un poquito tus números, ocho goles en lo que va del año, ¿es el mejor momento de tu carrera, por ponerlo así? Por lo menos en lo numérico, en cuanto a goles, ¿es tu mejor marca a nivel personal? Sí, sí, en Liga 1 sí, porque con Atlético Grau sí tuve ocho goles, pero en Liga 2. Sí. Ahora, yo entiendo el momento personal, entiendo también el momento de Sport One Cayo, que obviamente ustedes quieren salir campeones, pero pensando desde la perspectiva de que nunca han bajado del primero o segundo puesto, digo, la campaña que ustedes están haciendo es notable. Sí, si bien es cierto, la mayoría de todo el plantel con Carlos y su comando técnico fue lo primero que se propuso a inicio de año, en la pretemporada nos propuso que seamos un grupo unido, que nos hagamos fuerte tanto de local como de visita, que si queríamos lograr cosas importantes, teníamos que salir a proponer tanto de local como de visita, y creo que eso es lo que se viene reflejando partido a partido. El equipo viene con una regularidad muy buena, con una confianza de cada jugador y la disposición que pone en cada entrenamiento para saber recibir lo que quiere Carlos que se plantee los fines de semana. Luis, y el partido de este fin de semana, el pendiente de que tanto se habló ni más ni menos contra Alianza, que viene de ocho victorias de forma consecutiva, y que hoy es un rival directo. Ustedes en condición de local. ¿Cómo visualizás ese partido? Porque nosotros veníamos conversando con Carolina, y creo que todo el mundo piensa lo mismo. Es una final. Sí, como todas, ¿no? Maxime, nosotros venimos jugando finales desde que inició el torneo, por así decirlo, porque el partido más importante es el próximo partido que nos toca, ¿no? Siempre pensamos así, esa es la mentalidad del grupo, el partido más importante es el próximo que te toca el fin de semana afrontar. Y ahora nos viene Alianza, es una final más, un equipo, es el actual campeón del fútbol peruano, un equipo con excelentes jugadores, y nada, pero como te repito, nosotros nos mentalizamos en idea que quiere Carlos, creo que ya él tiene su... ya estará a partir de hoy empezamos a entrenar, por la tarde entrenamos con él y ya empezamos a trabajar el partido de Alianza. Creo que el partido contra Alianza Atlético es una alegría en lo personal y en lo grupal, ¿no? Pero creo que ya tenemos que pasar la página porque ya tenemos el partido aquí nomás al domingo, y es como un rival muy duro como lo es Alianza Lima. Y es un partido que también cambia de momentos, porque el momento en el que iban a jugar con Alianza no estaba tan fuerte, después tiene esa fortaleza dentro del torneo, que incluso lo mantiene hasta ahora, porque tiene ocho victorias, pero que tiene esta caída en la Copa, y hoy lo encuentran golpeado, herido, con ese afán de tenemos que ganar a la apertura, porque lo que hicimos en la Copa fue muy malo, y ustedes ya habían preparado el partido contra Alianza, ¿cómo imaginas, sumándome un poco a lo que decía Maxi, cómo imaginan y cómo se va a trabajar este encuentro? ¿Se va a cambiar de estrategia? ¿Han ha podido hablar algo con el técnico o se dedicaron a celebrar y ahora a la tarde lo ven? No, son momentos diferentes, ¿no? Como Alianza, si bien es cierto, lo teníamos ya trabajado, planificado, pero no se pudo dar por motivos X, ¿no? Ahora encontramos una alianza, si bien es cierto, en el torneo internacional, por más que trataron de hacer las cosas bien, no se les dio, creo que fútbol, pero mira, ayer terminaron ganando, yo creo que anímicamente van a venir bien, y nosotros no, nosotros a partir de hoy empezamos a planificar otra vez el partido de Alianza, creo que hoy Carlos empieza a darnos las armas necesarias y el planteamiento que quiere mostrar contra Alianza Lima, y el que mejor esté en la semana es el que va a terminar siendo titular, ¿no? Ahora Luis, me imagino que viste el partido del día de ayer de Alianza, que termina ganando con el gol de Benavente sobre la hora, ¿qué te parece Alianza a este momento? Porque si bien a nivel internacional lamentablemente le fue muy mal, viene de ocho triunfos consecutivos, y al igual que ustedes, Alianza sabe y es consciente que el partido el domingo es una final. Sí, eso lo saben todos, ¿no? Que el partido, tanto ellos como nosotros, sabe que el partido del domingo va a ser vital, ¿no? Creo que el que se termine quedando con los tres puntos va a ser el que siga con aspiraciones a pelear el torneo con Melgar, ¿no? Y los equipos que sigan sumando. Pero Alianza, como te repito, tiene unos jugadores excelentes, y ya lo han demostrado, son el actual campeón del fútbol peruano. Pero sin desmerecer, nosotros no vamos a mirar camisetas, nos mentalizamos en nosotros el fin de semana y en tratar de que se queden los tres puntos aquí en casa. Y además ustedes tienen la particularidad de jugadores con gol, en tu caso con ocho goles, también el mayor asistidor, que lo veníamos hablando de Ross, que es justamente quien te da el pase. ¿Pudiste hablar después de ese gol, de esa asistencia? Porque Ross podría haber definido él, pero te ve y te la da, ¿no? Te asiste. Es que más que todo uno por eso se trabaja en la semana con él, con todo el plantel, ¿no? Ya uno va conociendo, ya vamos meses trabajando con Ross, y sé cómo le gusta jugar, qué es lo que le gusta hacer más. Él le gusta, es lo que nos da a entender, ¿no? Le gusta más asistir. Claro que también le gusta el gol, ¿no? Pero como que yo siento de que le gusta más asistir que convertir gol, porque ayer en la jugada tú mismo lo dices y se ve de que él tiene para definir tanto con derecha como con izquierda, pero decide cederme el pase y yo anotar. Por eso en la celebración yo voy y le digo tú, tú, en la repetición le digo tú, porque prácticamente él lo pudo hacer, ¿no? Y más que todo al final le agradecí, ¿no? Por el gesto que tuvo con mi persona de cederme el pase, ¿no? Y por el bien del grupo. Ahora, Luis, la última de mi parte antes de despedirte. Te quería hacer la consulta con respecto a lo que puede ser el partido del domingo. Si no se termina dando para ustedes ni para Alianza y si termina siendo un empate, ¿se da por liquidado el torneo Apertura a falta de tan poquito? Yo, pero no, la verdad yo, en mi punto de vista, si quedamos en empate, quedamos a tres puntos de Melgar. Quedaríamos a tres puntos y quedan en pelea nueve puntos. Todo puede pasar, Maxi. El fútbol, tú sabes cómo es. Mira, Cienciano ayer estaba haciendo un gran partido, pero mira, ¿quién se terminó quedando con los tres puntos? Alianza. Alianza, ¿me entiendes? Por eso quedan nueve puntos. Yo creo que mientras los números estén, nosotros vamos a perder hasta el final. Luis, tú eres de Pisco, ¿verdad? No, no, yo soy de Piura. De Piura, de Piura. De Piura. ¿De qué parte? ¿De qué parte de Piura? Exactamente, me pregunta el productor. Está interesado, el productor quiere saber de qué parte. Castilla. Castilla, por el aeropuerto. Ah, porque te digo la verdad. A ver, uruguayo que vivió toda la vida aquí. O sea, se dice uruguayo, pero hizo colegio aquí en Perú. De los 11 años acá. Yo tengo un mestizaje también. Y los productores, que algunos de Piura debe haber, dicen, pero tiene un dejo extraño. No, es que en mi tierra hablan así, como que cantando, ¿me entiendes? En el norte. Claro, alegre, alegre. Ahí está. Para, era una duda de la producción, ¿no? Era una duda nuestra, ¿eh? Sí. Dijo, pregúntele por qué ese dejo, ¿eh? Ese dejo en el que termina cantando. Así que, Piura, ¿no? Acá, acá si te contar a mis compañeros cómo me molesta. Ah, ¿sí? Sí, no. ¿Quién es el que más molesta? ¿Quién es el que más molesta de los compañeros? Manicero. Es increíble ese jugador. Ah, no, pero no se lo ve así. Parece serio. Parece un tipo serio. ¿Serio? No, no tiene nada de serio ese jugador. Pregúntale a quien tú quieras y te van a decir lo mismo. No tiene nada de serio. Es el que le pone las chapas. Lo tuve, lo tuve en Manucci. Increíble lo que molestaba. Vino acá, lo mismo. Tenemos una confianza, pero tremenda. Pero cuando declara parece ser serio. Cuando habla con nosotros, uno lo ve a Diego y dice, no, este es un tipo serio. ¿Un tipo serio? O sea, es todo una mentira. Es todo una mentira. Maxi, no sabe lo que es. Diego no sabe lo que es. Otro también es, que es intenso, es Dani Morales. No. ¿Ah, también? Dani Morales también. Pero son los tipos más serios. ¿Has visto? Se los ve, claro. Yo podría decirte, a ver, los que más molestan, podría decir, bueno, el más enojón, Baloyes. Tiene toda la pinta. ¿No? Otro, Baloyes es otro. Goxila es otro. Goxila. No te pongas. Goxila. A ver. Goxila, ese va para las transmisiones. A partir de ahora, en los partidos de Huancayo, Goxila-Baloyes. Cuando transmitas el partido, dile Goxila-Baloyes, nada más. No, yo no quiero, yo no me pelearía nunca con Baloyes. Yo no me pelearía nunca con Baloyes. Goxila. Bueno. No, Carolina, si Baloyes con decirle que te paras tú y le pegas, es más bueno que el pan. En serio, un abrazo, un abrazo. A Jimmy, una vez tuvimos un pequeño altercado, lo voy a repetir, me va a odiar, en un gol en contra que metió hace como tres años atrás y yo estaba en transmisión, no se olvida nunca más. Me lo recuerda toda la vida, Jimmy. Goxila-Baloyes. Me gustó la chapa, Goxila-Baloyes. Bueno, si ganan, nos pasarás todas las chapas de Huancayo y las diremos todas, toditas. Luis, que sigan tus éxitos y bueno, yo, si soy técnico, te pongo en el segundo tiempo para que me marques los goles. No se diga más, no se diga más, no nos va a querer hablar nunca más. Él trabaja para hacer titular seguramente. Luis, un abrazo grande, que pases muy bien. Igual, cuídense, Carolina Maxi, un abrazo. Chao, chao, beso. Adiós.